Y ahí fue cuando me hice rayado. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo le voy a este equipo. Y un día van a ver a otro compañero mío. Va a ver un entrenador de la selección de San Nicolás. Porque también era 86 igual que yo. Y jugamos en el 85. Y dice, no, que lateral, que lateral izquierdo, que es muy bueno, que es muy bueno. Sí, juega muy bien. Y pregunto, oye, ¿y el portero qué onda? Me gusta cómo juega. Ah, también es 86. Tráetelo. Juan Chapa. Le mando un saludo. Y me dice, ¿sabes qué? Tráetelo. Bueno, entonces yo voy a la selección para hacer el estatal. Y era, la liga de San Nicolás siempre ha sido la más fuerte. No sé si todavía, pero en aquel entonces la liga de San Nicolás era la más fuerte. Más que la de Monterrey, de San Pedro. De hecho, equipos de otros lados iban a jugar la de San Nicolás porque era la fuerte. Por el nivel, claro. Sí, por el nivel. Entonces había selección San Nicolás A, selección San Nicolás B. Había de Monterrey A y B. Y todas las demás eran normal, ¿no? San Pedro, Escobedo, Apodaca. Jugamos la final. San Nicolás A contra San Nicolás B. Yo jugaba en San Nicolás A. Quedamos campeones también del estatal. Se hace una mezcolancia para ir al Nacional. Y quedamos campeones en el Nacional también contra Veracruz. Jugamos en Tampico. ¿Tú siendo titular? Yo siendo titular. Perdón, no. Fue en Ciudad Victoria. Fue el estatal ahí. Tengo todos los recorridos. Mi tío tiene todo, güey. Todo lo tiene guardado todavía, ¿no? Somos campeones. Y Chapa trabajaba para Fuerzas Básicas de Rayados. Entonces le dice a Seferino Martínez, oye, ¿sabes qué? Tengo un portero muy bueno. Que te lo traigas. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía... Iba a cumplir 10 años. Ok. O sea, yo fue rapidito. Sí, fue rapidito. También el tema de fútbol. Y fue empezó así como a escalar. Entonces me dice este güey, ¿sabes qué? Pues que vayas a entrenar con Sefe tal fecha, tal esto. Ok, voy yo con Sefe. Pero no había mi categoría todavía. Yo era 86 y era 85. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí lo quiero, pero todavía está muy chavito. Estos están un poquito más avanzados. Yo realmente no traía un proceso de nada. Ellos ya tenían un proceso de Fuerzas Básicas. Yo no. Entonces me mandan a la escuelita de Rayados. Me mandan a la escuelita de Rayados. Y yo empiezo a jugar con la escuelita de Rayados. Empezamos a ganar. Nos empieza a ir bien. Empiezo a jugar. Y entra mi categoría 86. Y ahí empiezo con Rayados a todo lo que da. Y ahí es cuando yo realmente me empieza a gustar el fútbol. Me empieza a gustar verlo. Y sobre todo es cuando puede ir a un estadio y lo disfruto. Porque antes a los jugadores de Fuerzas Básicas, de Tercera, Segundo, a todo lo que había en Monterrey, nos dejaban entrar a los estadios. Al estadio de Rayados en específico, ¿no? Al TEC. Y a veces se recoge bolas también los días, ¿no? Entrábamos en la 10, en la Puerta 10 en especial. Entonces ya iba subiendo el Caracol y estaba ahí arriba. Y ahí veía yo los partidos. Y ahí fue cuando me hice Rayado. O sea, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo le voy a este equipo. No nací yéndole a un equipo, pero dije, güey, estos son los colores que me arraigan, los que me gustan. Y mira que los escogí cuando realmente las cosas no estaban bien. No estaban buenas. No estaban buenas. Estaba medio complicado. A mí me tocó hacer una peregrinación para el señor Lankenau. Me acuerdo mucho de esa vez. Fuimos a la Basílica y de la Basílica hasta el penal, porque era cuando estaba en el Topo Chico. Y pues allá vamos, ¿no? Todos los chavitos. Y ahora sí que ahora sí, literal, cargando a la Virgen y tronando los cuetes. Toda la peregrinación. Y antes de llegar, como una cuadra antes de llegar, que son los privilegios que un día. Digo, en ese entonces te cagas de risa, pero ya después te toca y dices, ah, qué chingón, ¿no? Pero a una cuadra de llegar, ya llegaron todos los jugadores de rayados. Abdul Thompson en aquel entonces y el Turco y este Claudinho, Pedro Pineda. Abdul Thompson. Sí, bueno. Y ahí venían todos. Y ya a una cuadra, no mames, chingón, nos cargamos como 20. Sí, bueno. Desde allá. Y ustedes a la una cuadra. Para la foto. Claro, ya estaban ahí los camarógrafos, los fotógrafos. Pero bueno, después ya te toca a ti también. Y dices, bueno, está bien. Una por otra. Este y si nos aventamos varias de esas y empecé yo los 10 años en rayados. Me empezó a ir bien. Empecé a jugar. Este me empezó y empecé a escalar. Empezamos a quedar, a ganar campeonatos. Con la idea ya de quiero ser futbolista. Sí, sí, porque porque ahí te va la historia, la que sigue, no? Cuando yo empiezo a jugar fútbol de esa manera, pues empecé. Oye, con la idea bien. Mi tío, güey, realmente temprano, a la escuela, esto, el otro. Y entonces ya alimentación, esto, que no hay, que no había en aquel entonces como lo que es hoy en día. Allá no había información. Era come bien, no tomes un refresco, hasta ahí. No había de que, güey, tienes que alimentarte esta manera. Domingo gorditas y domingo taquitos y barbacoa y la chingada, no? Entonces nunca no hubo tanta información, pero hasta ese punto me cuidaba, no? Después en esa época, ya como a los 13, 14 años, pues ya como que empezaron a buscarme un poco más y llegaron a la casa de mis tíos. Digo, mi tío no teníamos coche. A mi tío, mi tío trabajaba en la universidad, trabajaba en FOD. De hecho, era entrenador. Mi tío en FOD de la femenil, cuando aquel entonces era, había, empezaba el fútbol femenil en la universidad. Y mi tío era entrenador de FOD. Fue entrenador de filosofía y letras también de las chicas. Y ahí más o menos yo iba, le ayudaba y peloteaba y demás, no? Eh, y ahí fue cuando, bueno, parte de lo del entrenador de porteros. Ahí fue cuando yo conocí a Trini. Fue cuando empecé realmente a tener un entrenador de porteros que fue Trinidad Caballero, que es mi mentor y mi maestro, no? Empezó a los 10 años entrenando con él, porque luego vi una historia de él. Eh, y empiezo a entrenar y bueno, él tenía una una muy peculiar forma de ser, una forma peculiar de enseñarte, que siempre fue la psicología inversa, que ahorita yo creo que han cambiado tanto las cosas. Digo, él sigue siendo igual. A él le vale madre, la verdad, pero han cambiado tanto las cosas que ya es más complicado ser como él, no? Porque me mató este tema que traemos. Pero aquel antes era eres un imbécil, no sirves para nada, eres un pendejo. Yo llegué y en ese momento sacabas la casta a demostrar lo contrario. Porque eres un imbécil, la voy a meter al ángulo y no la voy a sacar. Y te hacía exigirte y esforzarte para sacarla, no? Y eran entrenamientos arduos y ahorita con como ha cambiado las cosas y lo políticamente incorrecto está bien. Eso está cabrón, porque hoy en día digo yo lo veo entrenar a él, he ido a verlo con niños y sigue siendo igual. Lárgate imbécil, lárgate, no te quiero ver. Y yo soy, pues que yo, yo crecí así, yo crecí realmente. Te traumaste. Yo me hice, sí, yo me hice maldiciento por su culpa, porque realmente en mi casa mis tíos no decían maldiciones. Claro, eran muy católicos, muy correctos. Entonces yo me hice maldiciento por él, pero bien cabrón. Yo recuerdo una, una anécdota con mi tío que llegué y le digo a mi tío, puedo decir lo que sea? Sí, bueno, me vale madre. Sí, si está muy fuerte, nomás le, le quitamos y ya me dice, me dice, me dice este, eres un y yo a mis 10, 11 años, no? Y llegué a la casa y le pregunto a mi tío, yo era muy inocente en ese entonces. Le digo que es, que es, que es puñeta. Y mi tío no, bueno mijo, mira, es que tal, no sé qué, ya me empezó a explicar. Y yo, yo pensé que era algo peor. Dije, no, pues es como un pendejo, no pasa nada. Entonces de esas cosas que no entendía todavía, no? Y después, bueno, con el paso del tiempo, pues ya las le agarré la onda. Entonces una época donde los equipos de Botafogo, Alemania, esos mismos equipos, los un poquito más pudientes, iban a la casa porque mi tío trabajaba de eso y aparte pues era, le ayudaba a un maestro que es amigo de la familia, que era prestamista y le ayudaba a cobrar y mi tío trae un bochito. De hecho, yo aprendí a manejar mi tío en un bocho. Mi tío me enseñó a manejar en un bocho. Yo creo que los de antaño aprendimos a manejar en bocho y por eso nos gusta. Este, al rato platicamos de los carros. De los carros. Sí, también tengo un bocho. Este y entonces ya empezó él. Empezamos a ver qué onda y iban los equipos a buscarte, a buscarme, le vamos a pagar el arbitraje, le vamos a pagar el uniforme. O sea, casi creo que va a estar becado y todavía los papás nos vamos a turnar para venir por él y llevarlo a entrenar, traerlo a su casa, llevar los partidos, traerlo a su casa y no va a tener que pagar lonche porque antes cada niño tenía que llevar el lonche para todos con su refresco, con su juguito y todo. Y era que es el gasto más fuerte que tienes, pero no lo vas a hacer. También becado. También va becado. Y mi tío me dijo, no, te vas a entrenar a rayados.